Los jóvenes han explicado a los Reyes su preocupación porque muchas veces no coincide lo que aprenden en las aulas con lo que pide el mercado laboral. También analizan el acceso a la vivienda, su dificultad y soluciones. Son algunos retos que les han puesto para que busquen salidas. Cuando nosotros salimos al mercado, a veces las empresas nos piden unas habilidades que las universidades nos las enseñan. Y pues vamos a plantear ideas con las que podemos mejorarlas. Y una de nuestras soluciones es crear canales entre las universidades y las empresas para que las empresas nos puedan transmitir los valores que necesitan y nosotros seamos capaces de desarrollar esas habilidades. Si no tenemos puestos de trabajo, los jóvenes no pueden tener poder adquisitivo para conseguir una vivienda. Entonces hemos estado aquí buscando diferentes ideas con las que podemos orientar a los jóvenes a encontrar puestos de trabajo. Hoy también han empezado los talleres del metaverso y creación de avatares, otro de programación informática y otro de formación dual, de formación profesional, con casos prácticos de jóvenes que ya lo están haciendo. Hasta el día 10 estarán funcionando.